Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de errores que cometemos en la manipulación de los alimentos que son súper prácticos de corregir y que a veces no nos damos cuenta. ¿Sabía usted que un alimento que no nos genera ninguna enfermedad, ningún daño, se llama alimento inocuo? Y eso significa que es un alimento seguro, que no me enferma a mí y no enferma a nadie. El problema es que a las personas que somos sanas, pues de una diarrea o un poquito de vómitos no va a pasar nada. El problema son las personas que tienen el sistema inmune comprometido, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y en algunas ocasiones los niños. A ellos sí les afecta un poquito más. ¿Sabía usted que una de cada 10 personas en el mundo se enferman por comer alimentos contaminados? Y que aproximadamente, según la FAO, 4200 personas mueren al año por ese tipo de enfermedades. Entonces, veremos que parece chiste, pero en realidad sí son serias. ¿Qué errores cometemos normalmente? Bueno, primero no lavarnos las manos, no limpiar ni desinfectar las superficies. Así las veamos limpias siempre que se vaya a preparar cualquier tipo de alimento en la cocina, en la mesa, en cualquier mesa de trabajo que tengamos, hay que limpiar y desinfectar. ¿Ok? Descongelar los alimentos en el ambiente. ¿Qué vamos a hacer una carne? La sacamos del congelador, la dejamos en la pila o en alguna mesita. También es una forma inadecuada de descongelar. Dejar los alimentos enfriar y almacenarlos en el ambiente. Como hacemos el arroz, lo dejamos en la olla arrocera, ahí hasta que por horas o los frijoles y después nada más recalentamos y los consumimos. Son prácticas inadecuadas. La última vez que hablamos de eso dijimos, bueno, todo hay que sacarlo en tazas, dejar enfriar y refrigerar. Esa es la manera apropiada. Luego, utilizar los mismos utensilios tanto para alimentos crudos como cocidos. ¿Ok? Hicimos una carne y luego ahí a la orillita picamos el tomate para la ensalada, pues ahí hay contaminación cruzada. Entonces también son errores que estamos cometiendo que son muy fáciles de corregir. Congelar o descongelar los alimentos varias veces y usamos un poquito y sacamos y bueno, volvemos a congelar. No, una vez que descongela hay que gastar. Recalentar varias veces los alimentos también es inadecuado. Si nos sobra comidita, pues empaquemos en la porción de consumo. Si en la casa somos uno, somos dos, pues empaquemos en esas porciones y eso es lo que vamos a calentar. ¿Ok? Mal lavado y desinfección de los alimentos para, por ejemplo, los vegetales que no tienen el proceso de cocción. Por lo menos los que se cocinan, pues en el calor mueren muchos patógenos, pero en los crudos todo queda ahí vivito, ¿verdad? Utilizar los mismos utensilios para preparar y cocinar diferentes tipos de preparaciones. Almacenar en la refrigeradora de forma incorrecta. Correcta, sin tapa, metemos caliente o llenamos mucho la refrigeradora que no pueda circular el aire, pues también son prácticas inadecuadas. Una manipulación adecuada, recordemos que es responsabilidad de todos, porque es la salud de todos, la nuestra, la de nuestra familia o de las personas que vayan a consumir los alimentos. Entonces, realizar pequeños cambios en las prácticas que ya vimos son inadecuadas, hacen la diferencia y pues no olvidemos que organizar, planificar es la clave. Para lograr que en este mundo tan engetreado, tan estresante, pues la inocuidad de los alimentos y la higiene de los mismos cumpla con todas las normas para que sea una adecuada manipulación. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.